Hola a todos, les saluda MailBombin, hoy os voy a enseñar acerca de los diferentes tipos de datos que disponemos en Microsoft SQL Server 2008. Cuando vosotros diseñáis una base de datos, es necesario decidir que tablas se necesitan y que tipo de datos van destinados en vuestras tablas, quien puede tener acceso a cada tabla, etc. Es fundamental tener en cuenta los tipos de datos que debe contener una tabla, que columna debe conformar la tabla y los tipos de datos para cada columna así como su longitud, si es preciso o si ésta acepta valores del tipo nul. Los tipos de datos definen los valores de datos permitidos para cada columna. Los tipos de datos fundamentales en Microsoft SQL Server son Datos binarios. Se almacena utilizando los tipos de datos binari, bar binari e imagen de Microsoft SQL Server. Una columna a la que se le asigne el tipo de dato binari debe tener una longitud fija de 8 kilobytes para cada fila. En una columna a la que se le asigne el tipo de datos bar binari, las entradas pueden variar en el número de dígitos hexadecimales hasta 8 kilobytes, las columnas con datos imagen pueden utilizarse para almacenar datos binarios de longitud variable como documentos de Word, hojas de cálculos de Excel o archivos de imágenes con formato GIF y archivos con formato JPG. Los datos de carácter se almacenan utilizando los tipos de datos char, barchar y text. Se usa barchar cuando varía el número de caracteres en las entradas de una columna, siempre que no haya ninguna entrada que tenga una longitud mayor de 8 kilobytes. Se utiliza char cuando todas las entradas de una columna tienen la misma longitud fija hasta 8 kilobytes. Las columnas de datos text pueden utilizarse para almacenar caracteres ASTI y demás de 8 kilobytes. Los datos de fecha y hora se almacenan utilizando los tipos de datos Datatime y SmileDatatime. Se usa Datatime para almacenar datos del intervalo que va desde el 1 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre de 1999, para cada valor se necesitan 8 bytes de almacenamiento. Se utiliza SmileDatatime para almacenar fechas en el intervalo que va desde el 1 de enero de 1900 hasta el 6 de junio de 2079, para cada valor se necesitan 4 bytes de almacenamiento. Los tipos de datos enteros se almacenan utilizando los tipos de datos BigInt, Int, SmallInt y TimInt. El tipo de dato BigInt se usa para almacenar números comprendidos entre menos 2 elevado a la 63 ava potencia, y 2 elevado a la 63 ava potencia menos 1, siendo el tamaño de almacenamiento de 8 bytes. El tipo de datos Int almacena número del intervalo comprendido entre menos 2 elevado a la 31 ava potencia, y 2 elevado a la 31 ava potencia menos 1, para cada valor se necesitan 4 bytes de espacio de almacenamiento. El tipo de datos SmallInt almacena números del intervalo que va desde menos 2 elevado a la 14 ava potencia, menos 32 768, y 2 elevado a la 14 ava potencia menos 1, 32 767, para cada valor se necesitan 2 bytes de espacio. El tipo de datos TimInt almacena números que va del intervalo desde 0 hasta 255, para cada valor se necesita 1 bytes de espacio. Los tipos de datos decimales se almacenan utilizando los tipos de datos decimal, y numeric de SQL Server. Los tipos de datos decimales se almacenan con tanta precisión como permite el sistema de numeración binario mediante los tipos de datos float, y real de SQL Server. Microsoft SQL Server incluye otros tipos de datos como Bit, N-Chart, N-Text, N-Varchart, Money, SQL Variant, pero el objetivo de este vídeo es conocer los tipos de datos más utilizados. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta al planificar vuestras tablas es el uso de restricciones, valores predeterminados y valores nul. Para diseñar las tablas, es necesario identificar los valores válidos para cada columna y decidir cómo se debe exigir la integridad de los datos de la columna. Microsoft SQL Server proporciona varios mecanismos para exigir la integridad de los datos de una columna mediante las restricciones Primary Key, restricciones Foreign Key, restricciones Unique, restricciones Check, restricciones Default, pero este es otro tema aparte, del cual os hablaréis en otro vídeo. Bueno, eso es todo por el día de hoy, os espero que haya servido, les saluda Mail Bombing, hasta la próxima.